Las elecciones a la Asamblea de Melilla llegan a Cablemel Televisión. A partir del 7 de mayo le ofrecemos toda la información veraz, plural e independiente de la campaña electoral. Una programación especial al servicio de los milillenses. Si quieres la mejor información para elegir a tus representantes, elige Cablemel Televisión.